Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en tu canal, Wilson te educa como siempre con un tema nuevo, un tema muy importante para ti y para tu conocimiento escolar. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Hoy te traigo diálogos internos. Pues hemos visto diferentes tipos, clases de diálogo, pero hoy vamos a ver lo que es el diálogo interno. Interno es lo que va por dentro, interno es todo lo que pensamos, todo lo que analizamos y que queda entre nosotros mismos al momento de meditar, al momento de reflexionar y hablamos con nosotros mismos. Entonces, a eso se refieren estos diálogos internos. Vamos entonces a un concepto sencillo, como siempre nos hemos acostumbrado a hacerlo. Dice, son aquellos que ocurren en la mente de una persona, ya sea de modo de recuerdo o en su imaginación. Así de sencillo, es lo que recordamos, es lo que tenemos en nuestra memoria o puede ser que nos lo imaginamos. Esos son los diálogos internos. Tiene lugar entre el personaje y su yo interno, ese yo interno. Entonces, pues una forma elemental para que puedas clasificar, para que puedas entender lo que son los diferentes tipos de diálogo. En este caso interno, el yo por dentro, lo que pienso yo, lo que analizo o lo que me puedo imaginar. Ejemplo, vamos a hacer acá. Vamos a suponer que empiezo a meditar, a decir, mañana, mañana, voy para Medellín. Un ejemplo, ya, lo digo para mí mismo, no se lo digo a nadie, lo digo para mí mismo, lo estoy pensando, ya mañana voy para Medellín. Puedo decir también, hoy voy a ganar ese examen. Hoy voy a ganar ese examen, ¿ya? Puedo decir también... Qué bien por el regalo. Ya, también, pero en sí mismo o lo puedo obtener a través de una imaginación. Ya sabes que es con uno mismo, que es conmigo mismo lo que estamos pensando y a eso le vamos a llamar diálogos internos. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas, que visites mi página www.gursonteduca.com donde vas a encontrar una vasta información acerca de este y muchos temas más en lengua castellana. Chao, chao.